Si hay algo que no puede faltar en tu mesa navideña es un buen miteltonet. Y para eso vamos a hacer una versión mejorada. Cortamos zanahoria, cebolla, puerro y apio. Lo ponemos todo en una olla con un diente de ajo, agua, algunos granos de pimienta, sal y ají molido. El clásico miteltonet se hace con peseto, pero bueno, admito que me arrancaron la cabeza. Así que para economizar un poco les dejo opciones en la descripción. Lo van a sumergir en el caldo que hicimos, lo cocinan a fuego alto hasta que hierva y ahí. Lo van a tapar y lo siguen cocinando por una horita a fuego bajo. Mientras se cocina se hace en la salsa. En una licuadora van a poner atún, anchoas, alcaparras y un poco del caldo de cocción. Trituran todo esto y el ingrediente estrella de esta salsa es la mayonesa. Que le van a agregar una buena cantidad. Ahí suman un poco de crema de leche y ahora sí, van a licuar todo hasta que te quede así. Ya está listo el peseto, lo van a dejar enfriando en la misma olla. Una vez que está frío lo secan bien y la receta podría quedar ahí. Pero le vamos a hacer una costrita de sabor, lo van a empanar como una milanesa. Harina, huevo con ajo y perejil y pan rallado con queso parmesano. Lo mandan al aceite que esté bien caliente porque solamente queremos dorarlo de afuera. Lo de adentro ya está cocido. Y ahora sí, ya está listo para emplatar. Te va a quedar súper crujiente. Te cortás unas rodajitas y yo lo emplate de esta manera. Salsita por abajo, todas las rodajitas encimadas. Más salsa por arriba, después le puse huevo picadito, alcaparras y un poco de perejil. Ya tenemos lista esta receta tradicional navideña. Aunque lleve tiempo, vale muchísimo la pena. Poner adentro unos panes, hacerte un sanguchito y andá a disfrutar de esta navidad. Con esta comida que no puede faltar.